Ahí abajo, no, pero te quitaste Es de tiempo Es de tiempo, otra vez yo fileando No puede ser, ya está Muy bien, oye, oye, no Lo hemos logrado chicos, lo hemos logrado Chicos, bienvenidos a un nuevo video De Roblox en el canal, el día de hoy Jugaremos con Karim Un juego que es en equipo Aquí está Karim conmigo, un amigo noob También, pero creo que este juego es De dos jugadores, así es que voy a elegir Al noob a Karim, al noob a Karim, al noob a Karim A Karim, se elijo Lo primero que haremos Es el tutorial, aquí viene Karim Conmigo, métete por aquí Y mira esto, presiona tú El botón rojo y vean Se ponen unos legos que podemos ir Avanzando, ahora sí, pásale tú Karim, pásale, ah, yo presiono Ahora y Trabajo en equipo, ahora dice Que dos tenemos que presionar A ver, presionamos los dos aquí Pasa, uy, es de segundos ¿Viste eso? Ok, ok, ok Con cuidado chicos Uno, dos, tres, cuatro Y aquí tenemos que saltar Yo soy un poquito más alto que Karim Así es que me va a usar Después él presiona un botón arriba Se hace una escalera de legos Y yo subo Está súper fácil esto chicos Está súper fácil ¿Sabes qué? No es tan difícil Ok, pásale tú Karim Karim, pero si yo presioné el verde Ah bueno, no entendí nada No, no, no ¿Qué? ¿Me regreso? Ahí, quédate ¿Aquí? ¿Aquí me quedo? A ver Mira, ve ahí Ah, tenemos que pasar para el otro lado Voy a brincar Voy a brincar arriba tuyo Dice Karim que va a brincar arriba de mí A ver Está súper lejos, acércate ¿Cómo? Yo no entiendo nada A ver, aquí Sí, sí, sí No, ¿cómo crees Karim? No, espera, no te muevas No pasa nada si tocas Listo Y ya estamos en este lado Tenemos que agacharnos Oigan, qué manera de ir por abajo Es esta así sentado Qué raro Pero bueno, funcionó Ahora tenemos pocos segundos Y hemos terminado el tutorial Tiempozo de una hora ¿Colores? A ver, colores es el siguiente Vamos a darle Karim A ver, máxima concentrancia Ahí en la coronita de Karim ¿Listo? Y listo Ahora me toca a mí ponerme aquí Y que Karim salte Vamos Perfecto Ahora Karim Coronita de Karim Salto para acá A ver, yo soy rosa Esta vez no fallaré No es de tiempo, Karim Sí ¿Sí es de tiempo? Sí ¿Sí es de tiempo? ¿Cuánto tiempo queda? Muy poco ¿Muy poco? Ya llegamos Chicos, hemos llegado Hemos llegado Lo hemos logrado en tres minutos Somos los peores Ahora me sigue la torre Bueno, yo soy el peor Porque Karim lo hace bastante rápido Venga, Karim Máxima concentrancia Vámonos, vámonos, vámonos ¿Es de tiempo? Es de tiempo No puede ser Otra vez Otra vez yo faileando No puede ser Ya está Ya está Vamos Karim Vamos Tú primero Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Y esto? No se pone nada ¿Cómo? Karim Rápido No Ay no chicos A ver, vamos de nuevo Vamos Karim Rápido subes Vámonos Tú subes primero Y luego me pones la escalera ¿Ok? Tres No es de tiempo No es de tiempo ¿Verdad? No Perfecto Ya estoy acá contigo Ok, ¿me activaste ese otro? Sí Vamos Yo soy el peor saltando No sé por qué estoy haciendo yo esto Llegué a la cima Algo te activé Pero no sé qué Ah, va para el otro lado Vean chicos Allá va Karim al fondo No sé si lo alcanzan a ver ¿Tú qué presionaste? Presiona algo Karim ¿Y ahora chicos? Ay no ¿Sí me levanto? Ah, sí, está el tiempo ¿Cómo? Está el tiempo ¿Pero qué hago? Quédate ahí, cuadrado Ok Ahora sí, baja Corre, corre, corre ¿Qué tanto tiempo? ¿Cuánto queda? Muy poco ¿Muy poco? Ah ¿Y ahora? ¿Subo para acá? Sí No, yo llegué Vente conmigo Ya perdí Vente conmigo Ya perdí Vamos Karim No Karim ¿Por qué has perdido? F en el chat Ok chicos Nuevo intento Karim tiene que ir ahí a la cima Ahí abajo Ok No Pero te quitaste La decepción La traición amigo Karim No puede ser ¿Por qué hiciste eso? Ahí estoy yo Ya estoy arriba Vente Karim Vente Karim Tres Dos Uno Sí Chicos Lo hemos logrado Madre mía Qué locura Sigue Dividir Cada vez nos estamos tardando más en los juegos Esperemos este hacerlo un poco más rápido Yo presiono el verde Ay no Ay no Presiona el rojo A ver Dale tú Dale tú Karim Dale tú Tengo que presionar aquí Y después te voy a presionar el verde Después tú me presionas el rojo ya cuando andes por allá Yo creo que va a ser así Dale dale Ya lo presioné Vamos vamos ¿What? Ahí voy yo primero ahora chicos Vamos vamos Izquierda derecha Izquierda derecha Ahora presiona el verde por favor Excelente Ya estoy por aquí chicos Izquierda derecha Ahora cuál te presiono El rojo Vente Karim Vente Después te voy a presionar el azul Pero vas muy bien No te preocupes Que no es de tiempo Ahí va Karim chicos Ahora le presionamos el azul Ya se lo activamos Máxima concentrancia Eh Ahora No sé qué tenemos que hacer Creo que los dos tenemos que presionar el rojo A ver Yo ya te presioné el azul Vente para acá Me regreso Ok no es de tiempo Karim No te preocupes A ver Vamos para allá Me voy a regresar Me bajo Dice Karim que vaya con él No sé si sea cierto chicos Tal vez me está trolleando Ok voy con él Porque dice que acá es de dos Presionamos los dos Vente Vente acá conmigo Perfecto Pasamos Verde No 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 Me tengo que salir Uy 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 Presiona el verde Karim No Presiona el verde No Que tan difícil puede ser Ahora tengo que presionar el otro Espérame 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 No te muevas Ahí te va Pásale 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 rápido Ok Pon el morado Ya estoy aquí Ya estoy en el final Todo depende de ti Karim Todo depende de ti No tienes que perder ahí Venga chicos Máxima concentración Karim está a punto Si Lo hemos logrado chicos Lo hemos logrado Madre mía Lo logramos Lo logramos Madre mía Lo hicimos más rápido que torre Lo hicimos más rápido que torre Sigue ciego Ciego No ciego no chicos Como que ciego Y ahora No sabemos que debemos presionar Presiona uno Y agáchate Yo presioné el azul Todo el verde ¿Verdad? Era el rojo Karim Mira Rojo Amarillo Verde Rojo ya está presionado Simplemente hay que saltar Uno Dos Tres Ahora amarillo Karim Por favor Amarillo por favor Presiónalo Listo No te muevas de ahí No te me muevas Porque si no Perdemos Sigue verde Vamos con el verde Karim Presionalo Cada vez que se está activando Quiere decir que Karim Lo está haciendo excelentemente bien Chicos Sigue amarillo Karim Vamos Dime que lo tienes Dime que lo tienes Muy bien ¡Ay ay ay! ¡No! ¡No chicos! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Por favor no! ¡No! Ok Azul Karim Chicos ya estamos de nuevo Donde nos habíamos quedado Azul ¡Ay ay ay! Cada vez está más complicado el salto Verde es el último ¡Ay! Luego tú tienes que regresar Este nivel es una locura chicos Porque ahora yo tengo que presionar Para que Karim regrese Chicos Karim ya viene por el último Es el verde Deberíamos verlo pasar por aquí Por debajo Muy muy pronto En cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Sí! Presionamos esto chicos Lo hemos logrado Este muchacho me llena de orgullo No me lo creo Karim Terminamos todo lo de abajo Precisión Precisión chicos Es la última Se viene Debe estar complicadísimo Dale Karim Ya sabemos esto Ya no lo sabemos Karim es verde Yo soy blanco No te veo nada Hazte un poquito más para allá Ahí yo creo Ahí no Ahí voy Ahí voy No pasa nada Ponte de ladito Porque creo que Tengo más chances de pisarte Cuando estás de ladito Mira ya presioné algo ¿Y esto qué? ¡Ah! Esto se mueve ¿Pero eso qué? Esto es nuevo chicos Esto si no me lo esperaba Espérate Espérate No No puedes tocar ahí A ver Hay que ver Para qué servirá eso ¡Ah! Hay que ponerlo En aquella zona ¡Ay! Ahora ya entendí Karim compró un checkpoint chicos Si llegara a perder Va a aparecer aquí mismo Miren ¡École! Ok chicos Karim pudo comprar También una alfombra mágica Que esa le ayuda a volar No sé si eso nos puede ayudar A terminar esto mejor A ver Pero no se mueve ¿verdad? ¡Ey! ¡Ey! Lo empujó ¿Vieron cómo lo empujó? ¡Excelente Karim! ¡Ah! ¡Karim! ¡Qué épico! ¡Excelente Karim! ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Ok Aquí debes tener muchísimo cuidado Karim Aquí máximo cuidado ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Pon tu checkpoint ahí cerquita ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado chicos! Está un poquito Ándale Ándale Vas mejor Vas mejor Vas muy bien Karim Vas muy bien ¡Ay, no! No puede ser No es tan fácil Espero no regarla chicos Se me puede ir en cualquier momento Está complicado Está complicado porque Hay que aventarlo de una forma Que nos dé espacio Para caminar para adelante Entonces Eso es lo más difícil ¡Híjole! Vamos Ya casi está Ahí está centrado Karim ¿Seguro? O sea ¿Está centrado el cubo? No, no está centrado Hay que ir un poquito A la derecha Ahí No chicos Va a ser imposible A ver ¡Híjole! ¡Hala chicos! No, no, no Qué complicado Miren Aquí topa Aquí topa No te vayas a mover de ahí Karim ¡Uy, uy, uy! Está avanzando Está avanzando chicos Está avanzando El cubo va Falta muy poco Estoy intentando moverlo chicos Pero no me deja ¡Ay, ay, ay! No, no, no Espérate, espérate, espérate ¿Qué está pasando? ¿Por qué se atoró? ¡Ahí está! ¡Pasó! ¡Corre, corre Karim! ¡No! Hay que presionar este A ver, ve tú ¿Y ahora? Ah, no, espérate, espérate No está presionando Vamos, vamos, vamos Vente, vente, vente Vamos, vamos, vamos Ahí voy, ahí voy Listo Tengo algo morado Ven conmigo Necesitamos ser dos Y es de tiempo Karim Rápido Ok Soy blanco Tengo que ir por lo blanco Ay, ay, ay No No, ¿cómo voy a hacerlo? Imposible Imposible ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Salí! ¡Sí! ¡Se logró chicos! 16 minutos en este último Ustedes han visto Yo creo que como 4 o 3 o 2, no sé Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Aquí anda Karim por un lado Por si no lo habían visto Nos despedimos Gracias a todos por su apoyo No olviden suscribirse Activar campanita de notificaciones ¡Despídete Karim! Adiós amigos Hasta la próxima Bye bye Suscríbanse Y bye Nos vemos chicos Voy